Bueno, pues a petición de mis amigos, les voy a contar acerca de la historia de la brujería Es muy importante, es muy importante saber esto para que se caigan tantas malas informaciones, tantas mentiras, tantas mentiras que existen acerca de la brujería Existe desde siempre mujeres y hombres que se han destacado sobre sus compañeros, verdad, sobre el resto de su población Y estas personas se han destacado porque han tenido determinado tipo de habilidades Este tipo de habilidades son justamente las que han permitido que esas personas sean más evolucionadas que otras Más bien tienen esas habilidades por ser más evolucionados que los demás De esta manera, estas personas que han sido más evolucionados siempre han sido las personas que se han encargado de provocar o de producir los cambios en las sociedades Estas personas se les ha llamado desde tiempos inmemoriales hombres sabios, hombres de conocimiento Que curiosamente, que curiosamente, que curiosamente, él significa en inglés, espero no equivocarme, no en tanto el significado, en el significado literal, sino en el significado filosófico Hombre sabio, hombre sabio, hombre de conocimiento significa witch, witch, o bien wizard Entonces, ¿qué es brujo o bruja? ¿Qué es lo que hacían estas personas y qué fue lo que fue descubriendo? La magia Entonces, ¿qué es la magia? Pues la magia es el arte de ser causa y no efecto La mayoría de las personas son efecto y no causa La brujería o la magia más propiamente dicha es el arte de hacer causa y no efecto Entonces, esto dio por resultado que su conocimiento les permitiera ser más avanzados en todo Y dentro de este todo está la producción, por ejemplo, de la agricultura, de la ganadería Del desarrollo de los animales domésticos Del conocimiento de las artes Y entonces, gracias a eso es que se pudieron ser prósperos Cuando una institución muy negra, por cierto, se dio cuenta de que de este tipo de personas Empezaron a buscar ese tipo de conocimiento con ellos Y se fueron nutriendo Se fueron nutriendo ese conocimiento Y cuando ellos se sintieron poseedores de él Entonces dijeron Ahora para qué los necesitamos Ahora estorban Creyéndose conocedores ya Del conocimiento De estas personas De estas personas sabias De estas personas de conocimiento Entonces Fueron creando una leyenda negra Y esta leyenda negra Decía, por ejemplo, que esas personas eran malos ¿Sí? En las noches de luna llena, por ejemplo De luna creciente o de luna llena Estas personas Hacían rituales En sus campos de cultivo Y aventaban Las escobas Y aventaban los bieldos Hacia el cielo Pidiéndole Pidiéndole A las cosechas Crezcan Crezcan así Así de grandes Crezcan ¿Sí? O sea Esto era un acto Propiciatorio Eran ceremonias Propiciatorias ¿Sí? Y Por ejemplo Cuando Ellos también salían de cacería Antes de la cacería Ellos Hacían danzas ¿Sí? Y esas danzas También propiciatorias Rituales Propiciatorios Se ponían ellos Las pieles de sus animales De los animales que habían cazado La mayoría de esos animales Pues tenían cuernos ¿Verdad? Eran Pues de animales salvajes ¿Verdad? De venados En fin ¿No? Pero eran geniales Muchas veces O muchas veces tenían cuernos ¿Sí? Entonces Danzaban 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 Pidiendo Porque ellos tuvieran Una buena casa Que les permitiera Tener suficiente carne Para alimentarse Y Obviamente Tener la posibilidad De guardar Otra tanta Por eso Fue Que se fueron Creando Formas Métodos De preservación De la carne Por eso Son las especies Precisamente Para preservar La carne ¿Verdad? Formas de ahumar La carne De preservarla Con especies Para que no se eche A perder De secarla Por ejemplo ¿No? Entonces Esta institución Dijo Ahora ¿Cómo le vamos a hacer? Pues pensaron ¿No? Vamos a crear Que es decir Crear Una leyenda negra Y entonces Decían Que esas personas ¿Sí? Volaban En escobas ¿Sí? Porque ellos Aventaban las escobas Para arriba Y bailaban Y bailaban Pidiéndole A sus cosechas Que crecieran Tan alto Como eso Que crezcan así Que crezcan así Crezcan así ¿Verdad? Y esos rituales Se hacían Obviamente ¿Verdad? Cuando la luna Estaba en creciente Porque es Cuando la sabia Está hacia arriba Y es cuando Precisamente Es que Existe la posibilidad De que las cosechas Sean mejores De la misma manera Decían Tienen cuernos ¿Sí? Tienen cuernos Adoran Al diablo Entonces Vuelan en escobas Y adoran Al diablo Porque ¿Quién inventó ¿Quién inventó Al diablo? O sea Que el diablo Tiene cuernos Cuando el diablo Se puede manifestar En la más Bella De las criaturas Es una jovencita Hermosísima Bellísima Por ejemplo Y diablo Y diablo Viene De demon Y demon Es el opositor Es el opuesto ¿Sí? Entonces De ahí sacaron Lo demoniaco Y pues el diablo Pues con cuernos Y luego ellas Vuelan en escobas ¿Sí? Entonces Empezaron A acusarlos De De Brujería Y empezarlos A acusarlos De De actos demoníacos Y Empezaron a crear Una mala imagen En La gente Víctima De De la religión Porque la religión No es más que un instrumento De poder Es un Instrumento De control Entonces Desataron La llamada Cacería De Brujas Y con eso Desataron La cacería De Brujas Y con eso Entonces Aprendían A los Llamados Brujos O Brujas Hoy en día Sabemos Que el diente De león Una planta Es Para los riñones ¿Sí? Que existe La uña de gato ¿Sí? Que existe La hierba del sapo Para el colesterol ¿Sí? Que existe Cantidad De 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 La hierba Del burro ¿Sí? Y entonces Eh Hacían remedos ¿Verdad? En los cuales decían Eh Hoja Este Alas De Alas De Munciélago ¿Sí? Dientes De león Garras De tigre O uñas De gato ¿Me explico? ¿Sí? Cuando muchas veces Lo que hacían Estas personas Eran pociones Que no eran Pociones Mágicas Es decir Bueno En aquel momento Pudían haber parecido Pociones Mágicas Porque la gente Se aliviaba Entonces Pues Hacían Pociones Mágicas Entonces Así es que Usaban Este tipo De De Argumentos Para Señalarlos Y acusarlos De Brujos O de Practicar Actos Demoníacos ¿Sí? Eh Aún ahora Los seguidores De la Wicca Celebran Eh Hacen un ritual Que es muy recomendable Para todos nosotros También En el cual Por ejemplo El fin de año Se pone Una olla ¿Sí? Y en esa olla Uno puede escribir Los defectos De uno O O Los actos Que no fueron Buenos Durante el año ¿Sí? Yo Eh Eh Hice Esto Y esto Y esto Lo cual No me tiene Satisfecho Voy a hacer Un examen De conciencia De De lo que ocurrió Durante el año O como vivía El año Entonces Las cosas Negativas Se escriben Se escriben Las cosas Negativas Y entonces Se ponen Adentro De un perón Y ese perón Se quema Con lo cual Se significa Que Él Eh Es como Un acto De reflexión Y como Un acto De De Querer Eliminar Esas Conductas O esos Hábitos Malos O perniciosos ¿Verdad? Entonces Entonces Decían que Bueno Usaban peroles ¿Verdad? Para hacer Pociones mágicas También En fin Tantas barbaridades ¿No? Eh Todos sabemos Por ejemplo Que el cebo De coyote Que la carne De víbora Es Magnífico ¿Sí? La carne De víbora En especial Es para Todas las Afecciones De la piel Y aparte De eso Para el cáncer Todos lo sabemos ¿Sí? Que la marihuana Es una planta De poder Y que la marihuana Ahora Incluso La ciencia Está Investigando Sus propiedades Terapéuticas Terapéuticas Pero No se usaban Como algo Vicioso Sino Como una Planta De poder ¿Sí? Para La meditación Y para La introspección Entonces Se desató Una persecución Contra estas personas Y Estas personas Gracias a sus artes Habían podido ser Más prósperos ¿Sí? Entonces Esta institución Los perseguía ¿Sí? Los aprehendía Los torturaba Pero fíjense Nada más Había Actos De fe Se le llamaba Actos De fe A Un Se Hacía Un juicio Sobre esa persona Y luego Se hacía Un acto De fe Por ejemplo Un acto De fe Es Vas a caminar Por las llamas Ardientes O por un Carbones ardientes Si te quemas Entonces Es que eres culpable Si no te quemas Es que Dios Está contigo Por ejemplo O sea Pruebas que eran Verdaderamente Absurdas ¿Sí? Los sometían a torturas ¿Verdad? En los cuales Las hacían Que confesaran Víctimas Del terrible dolor Que les infligían Si ustedes Vieran Por ejemplo Los instrumentos De tortura Y pena Capital Que usaba La Santa Inquisición De la Santa Inquisición De la Santísima Iglesia Católica ¿Sí? Quedarían ustedes Horrorizados Quienes tengan La posibilidad Visiten El Museo De la Santa Inquisición En el Palacio De Medicina Lo que fue Justamente La sede De 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 la Santa Inquisición En México Que es Santo Domingo Y También pueden ver Las exposiciones De Acerca de los Instrumentos De tortura Y pena Capital Y ustedes mismos Van a quedar Horrorizados Ahora En el siglo XXI ¿Sí? Entonces Todas las bienes Las propiedades Y las riquezas De esas personas Que incluso Eran señores feudales Se los arrebataba Esa institución Y Como resultado Todos sabemos Que esa institución Es Hoy día El estado Un estado Sumamente pequeño Tiene 44 hectáreas Tiene 900 Habitantes Sin embargo Es el estado O uno de los estados Más ricos Del mundo ¿Sí? Y está cimentado En la tortura En el robo En el despobo En la violación Y el asesinato Entonces Los invito A que Se ilustren A que lean Acerca de la Santa Inquisición Y Todas Esas barbaridades Se ha pensado Que la Inquisición Desapareció No es cierto La Inquisición Existe Nada más Que ahora se llama Congregación De la fe Y uno de sus Últimos ¿Sí? Eh No sé Cómo decirlo Autoridades O Autoridades Por decirlo así ¿No? Fue una persona De apellido Ratzinger ¿Sí? Después Nombrado Papa Lean 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 Para que Conozcan La verdadera Historia La historia De la Brujería Se fue Deformando Hasta quedar En esta Imagen Que fue Construida Como les digo A base De despojos De torturas De mentiras De asesinatos ¿Sí? Y Lo que En un momento Dado Significó Hombre sabio De conocimiento Ha Venido a ser Para ahora Sinónimo De Maldad Brujo O bruja Y Esto Esto También Ha Hecho Que Los Verdaderos Brujos Se Hagan Llamar Chamanes Que Es un Término Siberiano Aquí No estamos Estamos En Siberia Estamos En México Y bueno De alguna manera Ha tomado Carta De naturalización Y bueno Y hay gente Que se dice Chamán Bueno Entonces Amigos Esta es Parte De lo que Es la historia De la brujería Muchas gracias